Felices, todavía no podemos entender por qué estamos tan felices, pero bueno, el fin de semana pasado se llevó el primer festival del Malambo que se va a realizar en Villa Carlos Paz, la final. Pero bueno, cada provincia hace su selección de los mejores malambistas, de las mejores parejas, conjunto y demás. Y bueno, Raíces de mi Tierra estuvo participando, Belén ya hace un año y medio que viene trabajando con nosotros en el tema Malambo. Bueno, tuvimos que pedir ayuda a un profe de Santo Domé, al Teto Forlín, para que nos ayudara para armarle un lindo Malambo femenino, porque vemos sobre los escenarios que si bien en la categoría es Malambo femenino, las chicas malambean como los varones, y esa no es la idea. La idea es que se ponga el Malambo femenino, que las chicas al malambear sean totalmente femeninas. Y bueno, Belén ha sido segunda en su categoría, categoría juvenil, porque había infantiles, juveniles y mayores y adultos. Así que bueno, las viejitas también vamos a tener que empezar a practicar Malambo para probar suerte el año que viene. Y bueno, en el mes de octubre estamos viajando a Villa Carlos Paz con dos rubros. Conjunto tradicional, que están todos los chicos acá, algunos faltan por razones de trabajo, y Belén como la subcampeona de Malambo femenino de la provincia de Santa Fe. Muy bien, Belén, felicitaciones. ¿Cuántos años tenés? Muchísimas gracias, 17. ¿Hace mucho que bailás folclore? Cuatro años y un año y medio Malambo. Muy bien, ¿qué se te dio por bailar Malambo? Veía a mis compañeros y a mi profesor, que es Zapatea, y yo quería saber qué se sentía, porque estar sola en el escenario es otra cosa completamente distinta. Y quería empezar por saber, por experimentar eso, y al final me atrapó completamente. ¿Es un Malambo tradicional, es un Malambo sureño? Norteño es. Estilo norteño. Y ante esto, digo, tomaste clases, nos decía Karina, con un profe en particular. Sí, de Santo Tomé, el Teto Forlín. ¿Y ahora te vas a Carlos Paz cuándo, en octubre? Sí, es el 12, 13 y 14. ¿Y con qué expectativas vas a Carlos Paz, a esta gran final nacional? Y con todas, a romperla y a ganar, tanto con el Malambo y con el conjunto también. ¿Tenés mucha fe? Sí, sí. ¿Y le dedicás mucho tiempo al folclore? Y como la mitad de la semana, ensayamos casi todas las semanas y no salimos a entrenar. ¿Qué dice tu familia de esto? Y está muy feliz también, está muy contenta. ¿Son todos amantes del folclore? De mi familia no, solamente yo. ¿Y qué se te dio a vos? No sé, mi abuelo y mi tío por ahí bailaron alguna vez, pero... ¿Hace mucho que bailan folclore? Un año. Muy bien. ¿Y se esperaba en este reconocimiento así tan rápido? Eh, no. ¿No? No, la verdad que no. Muy bien. ¿Qué danza presentaron, recuerdan? Chamarrita. Una chamarrita. Bien. ¿Y eran muchos en el cuerpo de baile? Somos ocho. Ocho. Cuatro parejas. Cuatro parejas. Bueno, y ahora se van a otra instancia ya. Y ahora hay que prepararse para octubre. Hay que prepararse en la danza y hay que prepararse económicamente también, todo un tema. Sí. Porque digo, tienen que viajar mucho, imagino que vienen en una etapa donde hacen algún beneficio y demás, ¿no? Sí, estamos haciendo beneficios para poder solventar los gastos y poder viajar. Muy bien. Bueno, ¿y están embalados con esta historia de ver qué es lo que pasa o lo toman como una experiencia más? ¿Importa poco el resultado que obtengan en Carlos Paz? Y si vamos, vamos para ganar. Para ganar. Pero estamos felices igual. Seguro. Porque hay que llegar también. Seguro. Bueno, Malambo, con excelentes resultados, el conjunto tradicional y también lo de pareja, con muy buenos resultados. Claro, sí, obtuvimos con Juan en categoría adultos, obtuvimos el segundo premio con un rasguido doble y Miriam Miranda y José Ayala, Pepe y Miriam, obtuvieron el tercer premio con un chamamé también en categoría mayor ellos. Pero felices porque, bueno, uno, aparte de haber ganado los premios, ve muchas cosas buenas también de nuestros pares, como decimos siempre, seguimos aprendiendo, seguimos apostando y, bueno, vamos a ver qué pasa con esta delegación porque nosotros vamos a viajar como delegación con los otros amigos de Santo Tomé, de Rosario, de Venado Tuerto, toda gente que ha ganado en los distintos rubros. Entonces, bueno, se va a formar una sola delegación que todavía no hemos tenido reunión, más adelante seguramente nos reuniremos para ver qué es lo que ellos van a poder costear, porque son tres días, tenemos que contar con el viaje, el alojamiento y demás. Pero sí, cada uno va representando su ciudad, así que, bueno, tendremos que hacer camperitas, remeras, remeras ya tenemos, camperas, para, bueno, representar bien a la ciudad y aparte a la provincia. Chicos, felicitaciones, muchas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y queremos agradecer, como siempre decimos, a la gente de la ciudad, porque cada vez que salimos a molestarlos vendiendo, estamos con una venta de pizza también, vamos a hacer un tebingo y demás, y siempre nos dicen que sí y siempre colaboran con nosotros, así que el premio también es de ellos, que nos dejan seguir avanzando.